Bueno, yo quería ganar, me rompí el vuelo cuatro meses, laburé y hoy fallé. No fallaste, no fallaste, no fallaste. Lo único que le digo es que yo hice lo que pude. Y bueno, qué sé yo. Amigo, hiciste una película, una película, vamos. Vamos, loco. A mí a veces la gente me pregunta cómo es que llegaba donde llegué. Yo siempre le digo que hay todos los vuelos que me animé, hermano. El 90% del universo no llega nada porque nunca se anima. Yo no sé cuánto acá tenemos los vuelos. Cerro cuatro meses y decís, me voy a subir, me voy a entrenar, me voy a tirar con un chavo que me sacó una cabeza, me voy a recargar a paro, a ver, a ver, ¿sabés lo que cuesta, hermano? Yo tenía ganas de bajar de peso, no puede tardar los días. Gracias. Gracias.